¡Que viva nuestra patria, Honduras! Hoy más que nunca, Honduras necesita la honradez de José Trinidad Cabaña, la inteligencia para decidir de José Cecilio del Baño, la unidad que propuso Francisco Morazán, y la lucha y entrega que nos dejó nuestro cacique Lempira. Para no perder este civismo catracho, este 15 de septiembre, Canal 6 les invita a disfrutar un año más de todo el colorido y fervor de los desfiles patrios, con unidades móviles en diferentes partes de nuestra Honduras. No se lo pierda a partir de las 7 de la mañana. Canal 6 Internacional, en el mes de septiembre, unido con un corazón patriótico, fomentando paz en nuestra nación. Gracias al gentil patrocinio de UTH, tu universidad, Credit Rapid, laboratorio clínico especializado, confiabilidad e innovación al servicio de la salud. Cadena de comidas rápidas Estelina Buffet, el sabor que te encanta. Instituto Mixto Acasula, estudio, superación, eficiencia y responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!